Los clientes muchas veces te marean, mucho, pero mucho, ¿eh? Mucho. Y no te dejan vaciar el armario. ¿Sí o no? De unos cabezazos. No sé si los de los del mundo. Claro que marean los clientes. Claro, pero te marean los clientes y tu modelo de identidad no está perfectamente definido. Por eso, esto no es casual que vaya de abajo para arriba. Luego, ojo con los clientes que tienen más peligro que una de jabón más. Ojo con los clientes. Luego, no vamos a hablar de clientes, vamos a hablar de personas. Vamos a hablar de personas. Porque además, en ese pilar central de las personas vamos a descubrir dos grandes grupos de personas que tienen que ver con el mundo. Uno de ellos son los clientes, efectivamente. Vamos a ponernos en sus hijos. A los que tengo que darles una experiencia. Yo creo que ahora podéis hablar mucho de la experiencia cliente. La experiencia cliente. ¿Sí? ¿Os suena esto? A ver, la experiencia cliente. ¿No es la experiencia cliente? A mí no creo que vi otra vez. Aquí aún no es la experiencia cliente. Pero bueno, desde pequeño, ¿qué será la experiencia cliente? ¿El cliente o la experiencia? Bueno, básicamente tú tienes. Bueno, vale. Al cliente hay que procurar una experiencia de cliente basada en la identidad. No en otra cosa. ¿Vale? Pico para, pico para, pico para, pico para. O sea, tú a lo tuyo. No a lo que el cliente dirá. Es que el cliente... ... el cliente te marea, cuidado. Y a los que más les marea son a los que no tienen definido su modelo de identidad. a partir de ahí planificar, hacer, medir y mejorar planificar, hacer, medir y mejorar o sea, el comerciante que está chutado es el que está siempre ahí siempre está ahí el auténtico ciclo de la motivación es ese es estar ahí tengo tres objetivos esta temporada y tengo tres acciones diferentes porque las acciones no han sido la misma para aquel de gente que para aumentar el ticket medio serán diferentes, ¿verdad? ¿tiene sentido o no? luego, ciclo de la motivación es el propio proceso luego, ya no es aburrido ya lo conviertes en algo realmente apasionante porque además ¿cuándo se convierte en apasionante? cuando lo compartes cuando no te lo quedas fatalizo sino que lo compartes entonces, la motivación fijaros, hoy no tenemos tiempo para hablar del talento pero cuando tú compartes cuando tú compartes mira, una de las principales dificultades es que me encuentro cuando trabajo como gente que tiene muchos empleados y que tienen cadenas de tiendas o tienen cadena de parquicia siempre el manager o como le quieran llamarlo el dueño de la tienda ¿vale? es que la gente no se compromete es que las encargadas de tiendas no se compromete la gente de caja no se compromete no se compromete no se compromete no se compromete y yo a todos les digo lo mismo ¿y tú cuánta confianza te das? no esperes compromiso de nadie si tú no le das confianza cuando tú estás compartiendo los objetivos le estás dando confianza chicas, ¿qué podríamos hacer para aumentar el ticket value un 5%? eso es un chute de confianza absolutamente lo cual no esperes compromiso de nadie si no compartes los objetivos si no los introduces en el proceso ¿lo veis? ¿sí? bueno, me toca riñar mucho estamos terminando nos quedamos ya con la última parte la parte de la gestión la gestión del negocio lo he dicho al principio es como fijaros que no es maravilloso que la hemos costado de esta manera porque gestión hay que aplicarse por la promesa hay que aplicarse por las personas hay que aplicarse por el proceso la gestión como que lo abraza todo pero hemos dicho que hemos obligado ordenar las ideas para salir más reforzados de aquí mirad la gestión del negocio que parece como muy complicado es muy sencillo si somos capaces de entender que al final en un negocio gestionamos básicamente tres cosas podríamos añadir una más pero me voy a quedar con esas tres ¿qué gestionamos en un negocio? gestionamos tiempo y no lo queréis dar gestionar el tiempo es fundamental la tecnología hace un taller de cuatro horas de gestión del tiempo en el comercio y es alucinante como la gente puede llegar a transformar su propia vida solo gestionando el tiempo solo gestionando el tiempo entendiendo que al final no toca ahora trabajarlo esto pero al final hay que definir que tenemos tareas técnicas tareas de manager y tareas de emprendedor tareas técnicas son aquellas que cualquier persona pueda hacer si tú eres capaz de decir lo que tiene que hacer las tareas manager son aquellas que no puede hacer nadie más que tú por tu negocio y las tareas de emprendedor son las tareas de irte a pensar cuál es el siguiente paso es yo tengo un método la tecnología tenemos un método para trabajar esta gestión de tu tiempo en base a estos tres grandes grupos de tiempo luego está la gestión del dinero la gestión del dinero yo lo resumo con una frase que también la decía mi padre decía porque seguramente he puesto también decía nene si no sabes no toques suena esto vale eso resume eso resume la nefasta en la mayoría seguramente vosotros no pero los que tienen el armario lleno que intentaron venir la mayoría la nefasta gestión que hacemos económica de nuestros negocios por eso tiene sentido si no sabéis comprobáis la gestión del dinero básicamente nosotros la trabajamos desde los hábitos yo no soy nadie parecido como tenéis que gestionar vuestro dinero pero sí que hablamos de hábitos relacionados con el dinero hábitos saludables relacionados con el dinero es un tema muy chulo no tenemos el tiempo pero si mañana venís esto es un spoiler pero si queréis tocamos ese tema vale la gestión del dinero y por último la gestión del talento y ahí tendría mucho que ver ese equilibrio entre la confianza y el compromiso de que hablábamos antes del dinero e suceden el dinero de queAME ивают い las las listas las nat